¿Se siente perdido acerca de cómo tratar efectivamente los perturbadores pensamientos intrusivos? ¿Cansado de perder el presente debido a sus niveles de ansiedad e incertidumbres o pensamientos dudosos? ¿O simplemente necesita una forma accesible de alcanzar la felicidad a través de pasos sencillos y entrenables? Si su respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, simplemente siga leyendo. La terapia cognitiva-conductual es una forma efectiva y comprobada de psicoterapia, que a menudo es la primera línea de tratamiento recomendada para controlar la depresión, la ansiedad, la preocupación y otros problemas comunes. Otras explicaciones prácticas de los principios efectivos de la TCC incluyen la activación del comportamiento y la superación de la dilación, así como las pautas para crear objetivos y subrayar las estrategias para ayudarlo a lograrlo. El autor de este libro, Un psicoterapeuta de gran éxito, ha creado un marco simplificado único de conceptos prácticos probados, estrategias y técnicas que hacen que este enfoque terapéutico sea realmente simple y fácil de seguir para todos aquellos que deseen promover el crecimiento personal al enfrentar sus desafíos y mejorar su bienestar. Solo enfrentando a dichos demonios, podemos esperar desarrollar y establecer paz interior. Todo esto se puede lograr a través de la terapia cognitiva-conductual, el mejor método comprobado para tratar con éxito los bloqueos mentales o psicológicos que limitan nuestro potencial. Exactamente lo que aprenderás Cómo Entender cómo se producen su sendero de pensamientos Abordar la ansiedad de frente Desafiar los pensamientos intrusivos Construye una mejor relación contigo mismo y con los demás Rompe los malos hábitos para disfrutar la vida al máximo Habilidades óptimas para la gestión de la vida, más consejos a seguir para comenzar este camino que les cambiará la vida hacia el éxito y la realización Se incluye una sección de autoevaluación útil para ayudarlo en su viaje al hacer un seguimiento de su progreso y reflexionar sobre lo que ha aprendido utilizando la terapia cognitivo-conductual. Si está familiarizado con los patrones de pensamientos negativos, los comportamientos destructivos, los pensamientos de odio a sí mismo, o simplemente está buscando liberarse de los vicios persistentes y recurrentes y ya ha probado métodos para mejorar su moral de antemano, Pero se encontró a sí mismo como un yo-yo de vuelta y no obtuvo ni ganó nada Con estas instrucciones fáciles de seguir para crear mejores hábitos y romper las rutinas destructivas y necesarias que ha desarrollado, será una tarea fácil con este enfoque Así que vaya ¿Qué está esperando? Solo con un clic para tener una mentalidad más sana y feliz Desplácese y haga clic en el botón de compra Gracias